Hola mis hermanos y hermanas, soy su servidor, el padre Benjamín Flores, viniendo a ustedes de aquí de la iglesia, la entrada al recibidor de la iglesia, donde tenemos las grandes noticias y avisarles que ahora hemos empezado con misas fúnebres para todos nuestros seres queridos y simplemente quisiera avisarles de llevar su boletín a casa donde tienen ahí todos los detalles, simplemente es el que el rosario, la vigilia, se va a tomar parte en la funeraria y allí es a 25% de capacidad de esa capilla, como todas varian en tamaño, ustedes tendrían que ver eso con el director de fúnebres. Aquí en la iglesia estamos limitados a 75 personas invitadas, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que ver eso con la familia para ver esas 75 personas que los van a acompañar. Les pido el que siempre mantengamos, ya sea aquí o en la funeraria, ese distanciamiento social de seis pies, siempre usar nuestro cubrebocas, ¿verdad? Y aquí en la iglesia, claro, vamos a tomar temperatura y también desinfectar nuestras manitas o enseñarles, ¿verdad? Sus asientos para llevar ese orden siempre. Les agradecemos mucho el que nos puedan sintonizar. Les pedimos a aquellos que puedan tomar ese medio social por video entre familia que lo hagan. Pueden ver el boletín también electrónicamente en la página My Parish App y ahí pueden ver los detalles o venir por la iglesia al recoger un boletín. Dios me los bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos. Los aguarde siempre en su favor.